Muy queridas maestras y maestros, me da mucho gusto saludarlos en este principio de este año de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador les envía a todas y todos ustedes un cordial saludo y me ha solicitado permanecer al frente de la Secretaría de Educación Pública hasta el día previo a que me vaya a Washington como embajador de México ante los Estados Unidos de América. Como ustedes seguramente ya saben, el proceso de beneplácito y de ratificación aquí en México por parte del Senado lleva tiempo, por lo que estoy muy contento de seguir en el sector educativo varias semanas más trabajando hombro con hombro con ustedes. Deseo que hayan pasado unas vacaciones reconfortantes después de un año tan difícil como el año pasado, rodeados de sus familiares que gocen salud y que estén cerca de sus seres queridos. Este año que concluyó, 2020, fue sin duda un año de esfuerzo, de frustración, de adaptación, pero también de resultados. Por ello espero que la paz y la armonía hayan imperado y que durante estos días hayamos reflexionado sobre el valor de lo que tanto nos ha costado conseguir. Hoy, como pocas veces, llegar a un nuevo año es motivo de auténtico agradecimiento a la vida. Valoramos estar juntos, valoramos respirar, sonreír, valoramos lo que antes dábamos por garantizado. Esta segunda etapa del ciclo escolar 2020-2021 que estamos comenzando nos coloca en condiciones de evaluar lo logrado hasta la fecha y de vislumbrar cuáles son los temas urgentes y profundos por completar. Quiero reconocer una vez más de todo corazón su gran compromiso, su entrega profesional para con nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han hecho posible que los aprendizajes no se interrumpan. Las grandes decisiones educativas de la nueva escuela mexicana, como ustedes saben, son producto de acuerdos. Desde que empezamos los foros educativos para consultarlos a todas ustedes, hemos logrado el trabajo en equipo entre autoridades federal y estatales, docentes y agentes educativos, madres y padres de familia. Por eso, las imposiciones y las ocurrencias no caben en el naciente ejercicio horizontal de la educación pública. Eso fue precisamente esa práctica que logramos, nos permitió responder con rapidez a la emergencia sanitaria del COVID-19, salvando de la parálisis al sistema educativo nacional y le brindó a México el reconocimiento de organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE y otros más como el Banco Mundial. Y también eso permitió a varios países tener en México un faro que guió sus decisiones. Ahora se trabaja por un nuevo reto que tenemos que convertir en un nuevo logro, un regreso a las aulas seguro y prudente, sin titubeos, pero también sin riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre ante este virus que es impredecible, pero que también fortalezca el derecho a la educación, la necesidad de las niñas, niños y jóvenes de convivir, la posibilidad de muchas madres y padres de familia de regresar al trabajo. Por eso es que cuando el semáforo esté en verde, tenemos que prepararnos para poder iniciar clases con las intervenciones que ya todos ustedes conocen de una educación mixta, presencial y a distancia. También cuando el semáforo esté amarillo, poder abrir los centros de aprendizaje comunitario. Todo esto va a estar siempre respaldado por la educación a distancia. Por eso vamos a fortalecer el programa Aprende en Casa, inédito en su tipo hasta la llegada de la pandemia, con una retroalimentación sistemática a partir del desempeño de las y los estudiantes que ustedes ya bien conocen. Entre todos hemos tomado oportunas decisiones ante las necesidades diagnosticadas en meses pasados para modificar y fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso adecuado y eficiente de la tecnología para la educación pública. A partir de los resultados de evaluación de la encuesta sobre Aprende en Casa 2, en la cual participaron casi 300 mil docentes de educación básica de todo el país, directores, supervisores, asesores técnicos, pedagógicos, sabemos varias cosas. Primero, que el 94% de las maestras y maestros estimaron que es positivo e incuestionable que la CEPA haya iniciado el ciclo escolar 2021 con el sistema de educación a distancia. Más del 90% calificó de correcta la decisión de difundir en lo general las clases por televisión, mientras que el 70% reconoció a la radio como buena herramienta educativa específicamente en contextos más alejados. Los teléfonos celulares se incorporaron por los usuarios de todo este esfuerzo educativo como una eficaz alternativa. También los docentes encuestados señalaron que Aprende en Casa tiene una gran aceptación y es un programa bien calificado como apoyo didáctico fuera de las aulas. Nos llenó de gusto descubrir que más del 80% de sus alumnos atienden las clases virtuales tres veces o más a la semana, en tanto que el 88%, casi 9 de cada 10 maestras y maestros aprobaron los programas educativos de televisión y radio con una calificación superior a 8 puntos sobre 10. El 80% destacó la participación de los docentes en las emisiones tanto de radio como de televisión. Como siempre hemos querido tener en el cuadro a un docente. Un 31% de los encuestados sugirió no cambiar nada en las emisiones, ya que la didáctica y los temas fueron correctos, mientras que el 69% restante sugirió adecuar algunos horarios y generar actividades más retadoras para el educando. Todo esto lo vamos a mejorar. La mayoría de los docentes consideró que la estrategia mantuvo el avance de los aprendizajes en esta segunda parte de Aprende en Casa. Y algo muy importante, ustedes también dijeron que la contingencia generó un amplio compromiso de las familias con el aprendizaje de sus hijos. La comunicación entre padres y madres y docentes es alta. Siete de cada diez están en comunicación permanente y aseguraron que madres y padres de familia lo hacen cuando menos tres veces a la semana. Aprende en Casa 2 se consolidó como la estrategia principal para dar continuidad a la educación, aunado a las estrategias que todos ustedes han ofrecido, esas posibilidades nuevas para brindar el servicio educativo en estas condiciones tan complicadas. En esta etapa del año lectivo, una de las prioridades es que ustedes analicen los resultados de las evaluaciones del primer período de este ciclo escolar 2021. Esto con el propósito de diseñar una estrategia que ayude a las alumnas y a los alumnos a consolidar los aprendizajes esperados y brindar apoyo diferenciado a quienes más lo requieran. Ustedes me han dicho en reuniones que he tenido con muchas maestras y maestros que no obstante que la educación es a distancia se sienten más cerca de sus alumnas y alumnos precisamente porque hay una relación personalizada y esto hay que aprovecharlo para darles a cada quien lo que necesita. Por eso es que en esta tercera, como en la cuarta, reuniones ordinarias de estos consejos técnicos escolares, se pondrá mucho énfasis no sólo en la evaluación sino también en la planificación para reforzar los aprendizajes. Algo muy importante a tener presente desde este momento es que cuando lleguemos no podemos dar las clases como antes. La nueva escuela mexicana es mucho más que eso porque la pandemia nos obligó a todos a cambiar. Y ante el reto para hacerlo y las carencias también que tenemos hemos descubierto prácticas y experiencias nuevas y útiles que no debemos olvidar. No lo debemos de guardar en el cajón de la pandemia y seguir las cosas como eran antes. Debemos de incorporar a una nueva pedagogía mexicana la personalización de la enseñanza. Esto es algo muy importante. El aprendizaje colaborativo incluso extendido más allá del grupo escolar en su conjunto en donde participan incluso los adultos. La formación integral de cada niña, niño, adolescente y jóvenes mexicanos que han dicho que además de aprender las cosas que están en los planes y programas la pandemia les ha permitido aprender cosas nuevas. Y cuarto, precisamente, la disciplina y el autoaprendizaje. Todo esto dentro de una relación nueva de madres y padres de familia con los docentes y de un salto adelante en materia tecnológica. En particular, la cuarta sesión ordinaria de estos consejos técnicos escolares hará énfasis en que las y los docentes respalden el rendimiento de sus estudiantes en lectura, producción de textos y cálculo mental. Además, tendrá como objetivo valorar las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua para tomar decisiones de acuerdo con las condiciones de aprendizaje de sus grupos. Maestras y maestros, amigas y amigos, ha sido un gran orgullo para mí trabajar durante estos dos años como titular de la Secretaría de Educación Pública Federal. Estoy completamente convencido que durante los últimos meses ustedes, como parte de todo el Magisterio de México, han escrito páginas imperecederas para la historia de nuestra educación. La adversidad evidenció el alto sentido de responsabilidad y compromiso de todas y todos ustedes. cuando inició este gobierno, las maestras y maestros ocupaban el último lugar en el aprecio social entre diez profesiones. Hoy ocupan el primero. Esto se llama simple y llanamente revalorización del Magisterio. Muchas, muchas felicidades. sepan que el haber estado al frente de las maestras y los maestros de México y trabajando hombro con hombro con ustedes me ha colmado de las mayores satisfacciones en mi trayectoria profesional y en mi sentimiento personal. Siempre llevaré en lo más profundo de mi corazón la inmensa satisfacción de haber visto al pueblo mexicano revalorar en su justa dimensión al Magisterio Nacional. Y se lo ganaron con su trabajo y su compromiso. Sé que bajo la dirección de quien será la nueva Secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez se seguirá con el proyecto de la nueva Escuela Mexicana con la profunda convicción de que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes merecen una educación de excelencia con equidad. Los dos grandes pilares de la educación pública. Con las maestras y maestros de México hasta la eternidad. Muy feliz año.